Equipo, ¿ha quedado claro? Vamos a salir de aquí como sea, no tengo ganas de quedarme encerrado en Black Mesa. El plan es simple, vamos a salir de aquí disparando a todo lo que se mueva, ¿alguna duda? ¿Cómo se dispara a la escopeta? Pues vale como no hay ninguna si vamos adelante. Joder, vienen los zombies lefosos, abrid fuego. Maricones de mierda, no os apartéis un disparo en fin. Hijo de puta, no me dispares a mí que te voy. Soy todo suerte. Noor, le han dado por tu comandero. Líder, por si me o que has dado cuenta se estaba vigilando. Es más, también me explico a Balazos Kansúa, y que conste que lo ha matado Moconisot. Eres un puto chivato de mierda. Supongo que sería un accidente, ¿verdad? Eeeh, sí, claro. Ya me habéis tocado los huevos lo suficiente, vamos a separarnos en dos grupos. Avatar King, Alejandro y Osaro, venís conmigo por el Ascnesor, Oswax, Moconisot, Fireneo y Ocelotos. Vais por las escaleras y hasta luego. ¿Qué? ¡Ooooh! ¡Oh sí! ¡Aire limpio! ¡Limpilísimo! ¿Pero qué coño? Alejaos todos que hay un bicho dolor lo hay delante. ¡Waaaah! ¡Ay, qué! ¿No dices de última hora? ¡Esta cosa me ha mandado de la mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! No sé por qué esto me parece una trampa. Vale, esto es una mierda, ¿dónde coño estamos todos ahora? Oh no, joder están todos muertos y he sido el único que sigue vivo... ¡Despierta cabrón de mierda! Jajajajajaja, ¿se lo has creído? ¡Has sido uneado! Mio Ahora ya en serio, hay que buscar Una salida de este sitio de mierda Hacemos una cosa, como soy el puto amo Me voy a subir a esas cosas de ahí Y vosotros me esperáis aquí Eres el puto amo Eres un noob de mierda Más novato eres tú que has matado a tu propio compañero Cero, y más novato eres tú que por algo tienes ese nombre. Que os calléis de una puta vez. Sí, ahí hay un barco, vamos a cogerlo jejeje. Mierda me he matado yo solo. Bien, ¿alguien sabe dónde estamos ahora? No, no, ni puta idea. Que bien estamos perdidos en un bosque de mierda. Jefe, perdone, pero esto es culpa suya. Tu puta madre. No, 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 no. No, 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 no. Guau, que asco, alguien ya ha cagado aquí dentro. Guau, guau, guau.